Buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Río Florido, en Frenillo, Zacatecas, en el decimo quinto aniversario de los danceros de Río Florido. Acerquete con ellos. Teclado, dame chanza. Germán, 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 Germán. Aquí con los buenos amigos de Río Florido. Oye, ¿qué aniversario estamos? El quince aniversario. Quinceavo aniversario. ¿Hoy qué danza vamos a tener? Vamos a tener a la energía de San Juan. Ya están aquí, por cierto, ¿verdad? Ya están esperándonos para recibir. Para recibir, los vas a recibir. El buen amigo Tony, ¿cómo te llamas, compadre? Órale, pues, y acá del teclado, ¿cómo se llama, compadre? Órale, pues, y todos los buenos amigos acá de Río Florido, el equipo de trabajo, aquí está. El equipo de trabajo, saludos. Eso. ¡Qué emoción! Ya sé, pero qué emoción, ¿verdad? Ah, sí. Está chueco esta cosa. Espérate, espérate. No, 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 no. Por nuestra compañera, Ale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Saludos hasta Caleras, Zacatecas desde Río Florido décimo quinto aniversario de los buenos amigos danceros de Río Florido ¡Gracias! Vamos a recibir a los buenos amigos NG San Juan de Fresnillo, Zacatecas Grupo de danza NG San Juan de Fresnillo, Zacatecas Fundada en 2017 ¡Gracias! Grupo de danza NG San Juan de Fresnillo Lupita Castañon, saludos desde Freniño Desde Río Florido, Zacatecas ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué hermoso! NG San Juan de Frenillo, Zacatecas En el décimo quinto aniversario De la danza Danceros de Río Florido Hermanito, ¿cómo andas? ¡Frenillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!